Lo que me duda es que el amor no se puede ocultar y es que aunque Angelique Boyer y Sebastián Rulli han negado que sostienen una relación amorosa, el pasado domingo 6 de abril alrededor de las 10 de la mañana a una pareja de motociclistas se los encontró muy cariñosos en la autopista México-Cuernavaca con rumbo a Tepoztlán-Morelos. Los testigos de dicho romance platicaron lo siguiente a una publicación. Fue el domingo 6 de abril, eran como las 9.40 de la mañana, pasando la primera caseta que iba del Distrito Federal a Cuernavaca a 500 metros, íbamos un grupo de 6 personas, yo llevaba a mi novia y estábamos ahí parados cuando se estacionó la Harley Davidson que es de moto, cuando se estacionó la moto de este actor. Vale como 500 mil pesos, está padre. Ya fue la que la reconoció porque en cuanto se paró ahí, atrás y todo de nosotros se levantó la visera, igual que su acompañante, los dos iban arriba de la misma moto y en ningún momento se bajaron. La publicación sí tiene fotografías de Sebastián Rulli y Angelique Boyer juntos.